Todo lo que te haga sentir bien es un arte Pinto bombas a mi compás No te rompas por la boca escupo rap Son como rocas Se pigmentan pensamientos sobre el club Salto un muro y te aseguro que no duro en terminar Vomito un ácido de tinta y no sé cómo describirlo Las calles me lo cuentan y aquí estoy para escribirlo Somos esto Yo amo al grafito No te puedo decir que igual que a mi mamá Porque no es así Ni igual que a mi novia, ni igual que a mis amigos Pero lo amo Existe cierto amor por ello Cuando lo amas, cuando lo quieres de verdad Lo convierte en arte Y lo que pasa ahí es que por ejemplo Yo hago una pinta y me siento tranquilo Me llena de calma Pintar me llena de calma Yo puedo trabajar todos los días Y descansar un solo día Y aprovecharlo para pintar Y eso a mí me llena de calma Me quita todo el estrés que tengo la semana Puedo trabajar pensando que voy a pintar Puedo trabajar pensando que voy a pintar un fin de semana Y eso me hace sentir contento Y eso ya lo convierte en un arte Porque me hace sentir bien a mí Y de hecho Anoche tuve que subir al techo Destapar las válvulas Mis Nike saben lo que he hecho Soltar la mano un rato El graffiti me abierto muchas puertas Que no nada más es salir fuera Sino también representar lo que soy O representar lo que es mi estado He estado viajando a varios estados de aquí del país Me han invitado a eventos de graffiti mundial Que solamente dan la invitación a los más activos O a los mejores de todo el país Para estar en ese evento Participan pues ahora sí que mucha gente A nivel internacional Mundial Me ha dado Amigos que Gracias al graffiti he tenido amigos Porque pues Ahora sí que Nos unimos solamente por la pintura Y Me la paso a veces viajando con ellos Que no normalmente son de aquí de Tepic Sino de otros estados Económicamente Pues En una parte sí me Sí me está dando Pero Ahora sí que no busco yo Lo que es el dinero Solamente Pues el graffiti lo hago Porque me gusta Es una Es una expresión a la cual yo me Yo me tengo Me 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 obsequio yo a mí mismo Porque Me obsequio ¿Por qué? Porque ese regalo Pues ahora sí que es la felicidad Y la felicidad pues La tienes que encontrar O dártela a ti mismo Si te gusta algo Y Sientes bien Una satisfacción bien hecha Pues es la felicidad Y pues El El premio que tienes que Que me ha dado el graffiti Pues es La felicidad Yo pienso que la gente Cree que es un vandalismo Por todo lo que hay en la calle O sea relacionan Porque se ve como de vagos Hacer eso Y a lo mejor Y si tiene algo De vandalismo Porque a veces mucha gente Raya por ejemplo La casa del vecino Eso no está bien Raya la casa del vecino No está bien Porque tú sabes que 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 Él gastó su feria ¿No? Y tú trabajas para tener Tu dinero Y él también lo hace Entonces no está tan bien Pero Pero por ejemplo Existen lugares que Que ya nadie los cuida Que nadie los tiene Y cuando Cuando es así La verdad Yo no le veo nada de malo En ver Una Una pared rayada No tiene No tiene algo de malo La verdad La gente lo ve así Porque no está acostumbrada Todos vivimos Todos vivimos La verdad Pensando en lo material Gastaron un material Pero Pero no Ellos no piensan En lo que Lo que tenemos dentro ¿No? O sea Nos hace sentir bien A nosotros Bueno No necesariamente Un vandalismo Como dije yo Una expresión De 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 reclamo De justicia Y como no Un arte Puesto que Buscan formas De expresarse A todos Y este Quizá como dije No los comprendamos A cabalidad Pero si hubiera Un mensaje más abierto Para comunicarnos Lo que dicen Habría más forma De entender Y saber que En realidad Pues es un arte Pues Puede ser Artístico Muchas veces Pero también Puede ser Perjudicial Pues ya sabes Algunos vándalos Lo utilizan Para Pintar Algunas propiedades Privadas Yo personalmente Pues yo creo Que es Consideres arte A veces hay que Expresar lo que Uno siente O uno piensa ¿No? Pues se me hace bonito Únicamente que Pues únicamente Ustedes deben de respetar Nada más Los lugares Donde no los permiten Pero para mí Se me hace bonito Podría considerarlo Como arte Porque Pues es Una forma De expresarse No Precisamente Algo como Muy formal Pero Es un medio De expresión Por eso Si lo puedo Considerar Hasta el momento No he hecho El piti Pero Estoy abierta A hacerlo Porque Es como No sé Es un formato Grande Desde Una pared Es muy pequeña Hasta Algo extra grande Pues Que pintura Digamos que Será como Difícil Hacer un bastidor Muy grande Es como No sé Difículta Pues Hacer Esas cosas ¿No? Pero Sí Me llama la atención Más que nada Por el formato Y Por experimentar Con aerosoles Y pues Estaría bien Que la gente Se abriera Al campo A que El graffiti No solamente Es Pues Rayón De firmas De De señalar De Que aquí Estuve yo Y Solo por puro Ego Hago esto O Solo por perjudicar A alguien O Al mismo Gobierno Por ejemplo Y pues No sé Que vean Que se pueden Hacer Muchísimas Cosas El arte No solamente Está en los museos El arte Está en Y debería De estar También En las calles En donde sea Sí Deberían existir Más espacios Imagínate Si te dieran Más espacios A lo mejor No sé Una barda limpia Que alguien No ponga Un pedacito Un metro cuadrado En la casa En el negocio Un ejemplo Que no pongan Un metro cuadrado En el negocio Para que grafitees Que te pongan Toda una barda Se evitarían Que le rayen Ilegalmente Se evitarían Esas firmas Que a nadie le gusta Y ganarían Un verdadero Dibujo chido O sea Ganarían algo Que invertirías Tiempo Para hacerlo En una libreta Y tiempo Para hacerlo En una barda Imagínate Si te dieran Muchas bardas O sea No tendrías Que andar En la calle Arriesgándote Verías un muro O sea Alguien Que tenga Un baldío Y que alguien Dijera Pinta en este baldío No manches Que a gusto Llegarías Y fondearías A gusto O harías tu pinta Bien hechecita Te tomarías El tiempo Para detallarle Y que quedara Mejor a los ojos De la gente Y no andarías En la noche Buscándote Un espacio Que es ilegal Algo así Una canción De gangstar Hypnos de rappers Mientras en el bus Observo cada firma De los taggers Oh flavor Ya no importa Lo que escriba No encuentro Un léxico adecuado Que lo describa Y mantenemos viva La esencia No te preocupes No lo digo yo Son los hechos Lo que lo escupen Go player Juega del alma Cada que lo intentes Debajo de mis suelas Hay historias diferentes Si lo sientes Pasa sentir Que esto vale la pena Y si amar el arte Es malo No me importa La condena Muchos se preguntan Cómo lo hago Hasta yo mismo Till the day That I die Si who wants to be The first nigga to die And try and test this Through the last gemini I'm so high You so high I be getting money Till the day That I die I'm so high You so high I be getting money Till the day That I die That I'd be coming to buy So high And try and get money You so high